Eso, allá está la música, el amigo Andalera de la Constitución, Juan Manuel Rivera, está ofreciendo las gorras. Si usted quiere adquirir una de esas gorras, ahí por ahí hay gente que la está llevando hasta su lugar. Si usted lo puede apoyar con eso, se lo va a agradecer muchísimo. Muchachos, mi estimado califa de Guanajuato, véngase por favor, compadre. Mis amigos, el equipo de los Toros Poetas, viene la quinta monta. Amigos ganaderos, les hacemos la invitación, si es posible, si les es posible, contáñanos por acá. El toro, el toro es tu rollo, lo monta el rayito de la tenencia, rayito de la tenencia, lo monta el rayito de la tenencia. Iván Castillo, la gente del trabajo de los poetas, véngase equipo de trabajo, venga jinetes, venga jinetes. Amigos ganaderos también, si les es posible, acompañarnos. Nuestros amigos Ángel Negro, los superlocos, acompáñenos por favor. Vamos a hacer eso a manera de agradecimiento y a manera de felicitación. Queridos amigos, hoy se cumplen tres años de mucho esfuerzo. Hoy se cumplen tres años de librar. Los Toros Poetas del señor Menio Vázquez, brinquenle fuerte el aplauso, manda. ¡Fuerte, fuerte el aplauso! Y esta es Menio Vázquez, Menio Vázquez. Su personaje, Octavio Pico Rivera. Gracias, Antemano, muchas gracias. De parte del amigo Menio Vázquez. Bien, queridos amigos, tenemos una mención especial de parte de nuestro amigo Menio Vázquez. Quiere hacer un agradecimiento de una forma especial. Y lo entiendo perfectamente. Parte importante de lo que se cosecha, parte importante de lo que se realiza a lo largo de esta vida. Es una persona que se ha dado de él. Y el día de hoy quiere agradecerlo de una manera especial. Adelante, mi estimado. Se me acabó la voz con tanto grito, pero claro que nada quiero agradecerle a todos ustedes por haberse tomado un poquito de su tiempo. Para habernos acompañado a celebrar nuestro tercer aniversario. Sin duda alguna, les agradezco de coroación. Y el reconocimiento especial a mi esposa y a mis hijos. Que de todo el tiempo están conmigo. A ellos, a todas muy familias. Dios los bendiga, cabrones. Ahí está. Un abrazo. Las palabras de un hombre trabajador, de un esposo orgulloso y de un papá comprometido. Vaya el reconocimiento para él y para su equipo de trabajo, queridos amigos. Panda, nos vamos a ir con el último solicito. Se viene la número 15. Ese toro, queridos amigos, les platicen. Venga, Panda. Panda, se lo bueno. Saludos a la familia. Chagoyán. Ahí está. Sí, señor. La famigas de Comanja, de Tampia, de Salas Especiales. Naranja de Tampia, de Granadería, de Donos Hermanos, de Salote Cortial. Naranja de Tampia, de Chocan. Hola. Y en verdad, hay en el centro de Redo, un joven que ha emprendido la aventura de la Unión Americana. Que ha comprobado con creces que es todo un profesional. Y que también forma parte importante de los personajes que tienen un lugar especial en este universo maravillero. Niños maravillas. Es el rayito de la tenencia. Niños maravillas. ¿Algo que quieras decirle a tu público? ¿Algo que quieras decirle a tu público? Saludos a toda la gente que está viendo la transmisión. Transmisiones, gracias por todo su apoyo. Saludos. Señoras y señores, señores cargobales. Saludos. Les encargamos el espacio postulador que hay. El brindis, el brindis, el brindis. Les encargamos el brindis. Les encargamos que, por favor, tomen en cuenta que hay que dejar limpio el ruedo hay que dejar limpio el ruedo queridos amigos señores caporales amigos clientes vamos dejando limpio el ruedo se los pedimos de una manera amable, de una manera que no lo puedan tomar a mal les vamos a pedir que nos dejen el ruedo limpio dos sin excepción, gracias César gracias César estoy seguro que si en cualquier momento rayito de la tenencia necesita apoyo usted podrá intervenir inmediatamente por lo pronto vamos a dejar que la batalla sea de poder a poder dos especies intentando imponer soledad vamos a ver vamos a ver lo que acontece en ese decimo quinto episodio con esto vamos a cerrar en la cortina de emoción con eso vamos a dejar el pesejo del aniversario solamente con relación a la emoción del jaripeo porque tenemos la presencia todo el día de banda sin abuelo y la gente de guichador nos teño todo eso en un momento más rayito de la tenencia ya se nos va a ir el torradito de la tenencia ya está en la cúspide y desde ahí se va a venir y falta se abre ahí está Don Goy y Rayito se activa Don Goy por llegar se paseando en el firmamento le he encontrado le he encontrado le he encontrado la cadencia ahora le he encontrado el sentido le está jugando sobre el aniversario del aniversario es Don Goy que rayito la tenencia vaya manera de activarse los dos hay que dejarlos sigues Don Goy lo está intentando ahora agarrar su segundo aire lo hace una vez más levantando sin todo lo alto y sigue afectando el músculo volviendo parecía perder la jugada por momentos parecía que se le radiaba el chisipite va a caer en eso que a veces ya cayó que pone punto final y ahora al cruzar la pierna no va a ser inmediatamente cuidado de izquierda a derecha rayito de la tenencia pues queda pues queda esto fue el orgullo de Bichon el gran sí bueno llamada del camacho hasta Pueca del camacho hasta Pueca de salud gracias con permiso gracias muchísimas gracias ese aplauso gracias ahí viene la banda otra vez la otra banda viene volando la la banda fascinante un segundito más a ver no viene la el Isador Norteño Isador Norteño viene Isador Norteño ya está en punto de salud también es de Siragüen viene también esta agrupación vamos a ahorita por ahí va a entrar los trabajadores por ahí uno uno muchacho morenito guapo de rojito por ahí va a andar quitando algunos para que pasen todos una vez que ya que ya aquí por tanto nos vamos a ir con unas canciones maravillas que se preparan el Isador Norteño de por allá de Siragüena Sanís Sanís DJ tan Estad ¿me ¡Feliz cumpleaños Monarca! ¡Feliz cumpleaños Monarca! ¡Muchas felicidades a todos los compañeros! ¡Feliz cumpleaños Monarca! ¡Feliz cumpleaños Monarca! ¡Mexico! ¡Arriba México! ¿De qué parte de México está allá? ¡Morelo! ¡Morelo! ¡Arriba Morelo! Yo estuve viviendo en Morelo. Allá por este... El minacho de los Yolas. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Saludos! ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Se acabó el jaripeo y ahorita sigue el baile, lo siento mucho, pero ya no me puedo quedar. Saludos paisa, muévelo, muévelo. Saludos paisa, muévelo. Ya está. Si quieren ver el video, lo buscan del Gabacho hasta Puebla. Si quieren ver el video, lo buscan del Gabacho hasta Puebla. En el YouTube. Ya está. ¡Aplausos! 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 Es la legítima. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.